Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en este condominio en Lomas del Mar, en la Colonia Club Deportivo. Quiero presentárselos, es un condominio totalmente terminado, de cerca de 18 departamentos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Pues vamos a conocerlos. Estos departamentos cuentan con una estancia muy amplia a la entrada, tres recámaras, dos baños y medio y con una vista a la bahía inigualable. Bienvenidos. Y estos son los acabados exactos con los que se entrega. Son departamentos muy bonitos, con un mármol precioso en la parte de los pisos y una cocina totalmente equipada. En la parte frontal del departamento se encuentra la recámara principal y de este lado tenemos dos recámaras en el fondo. Esta es la terraza. Cuenta con una alberca muy bonita, una área de asador, una pérgola y una soleadero. Y lo mejor de todo es esta vista a la bahía de Acapulco. Por favor, conózcanla y disfrutenla. En Redonda Inmobiliaria puedes contactarnos. Si te interesa adquirir uno de estos departamentos con esta inigualable vista a la bahía de Acapulco, por favor, nosotros te asesoramos. Acércate. Chau. 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 Gracias por ver el video.